Bien pues damas y caballeros, amable público, le vamos a dar la bienvenida a la camada de Santa Marta en su carnaval 2012. Ese aplauso de toda la gente, de todos los presentes, que se escuchen las palmas y vamos a recibirlos con el aplauso y con la música Estrellas de Oro. En esta fiesta de carnaval, así. Música 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 Música